Listo. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Congreso Internacional de las Humanidades. Estamos con la tercera conferencia magistral que nos va a dictar la doctora Julieta Haidar. Se llama Procesos semióticos discursivos, análisis desde la complejidad y la transdisciplinariedad. A nombre de la maestra en ciencia, Ludivina Cantu Ortiz, doctora Julieta Haidar, le doy la bienvenida a este evento. Usted que siempre ha sido amiga de nuestra facultad, que ha formado a muchos de nosotros, pues sea nuevamente bienvenida. Me voy a permitir leer brevemente un currículum que es muy extenso, pero voy a tratar de hacerlo rápidamente para no quitarle tiempo a su presentación. La doctora Julieta Haidar nació en Sao Paulo, Brasil. Trabaja, está adscrita a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se encuentra en la Ciudad de México. Hizo un doctorado en ciencias políticas en la UNAM. Hizo la maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad de Sao Paulo. Hizo una maestría en ciencias sociales en el Centro de Investigación para la Integración Social. Y también tiene una licenciatura en letras por la Universidad de San José do Río Preto, en Brasil. Es profesora de tiempo completo titular C en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde también es líder de un cuerpo académico de análisis del discurso y semiótica de la cultura en esta misma institución. Es miembro de diferentes comités nacionales e internacionales. Ha recibido recientemente un reconocimiento a su trayectoria académica por la Universidad Veracruzana en el 97 y el premio Miguel Otón de Mendizábal, con misión honorífica en investigación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con su tesis doctoral ganó el premio Huitberto Jiménez Moreno y tiene otros premios y distinciones. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Tiene diferentes publicaciones como la arquitectura del sentido, el debate de su rectoría, que es de lectura obligada en todos nuestros cursos de análisis del discurso de la facultad. Tiene arquitectura del sentido 1, la imaginación y la inteligencia en el lenguaje, en homenaje a Roman Jacobson, de la argumentación verbal a la visual, lo emocional y la refutación en la argumentación visual. Ha coordinado diferentes libros, ha hecho diferentes aportaciones. Tiene algunos trabajos también sobre semiótica, como las propuestas de Lothman para el análisis cultural y su relación con otras tendencias actuales. Poder e ideología en diferentes prácticas discursivas, etc. Muchos numerosos artículos publicados y también participación en diferentes países, en eventos nacionales e internacionales. Ahora mismo está coordinando el Tercer Congreso Mundial de Inter y Transdisciplinariedad. ¿Verdad? Y sus áreas temáticas de trabajo son el análisis del discurso, la semiótica general, la semiótica de la cultura, la semiótica visual y la complejidad y la transdisciplina. No leo más currículum porque sería llevarme el tiempo de la conferencia. Entonces, dejamos el tiempo a la doctora Julieta Haidar. Muy bienvenida a esta Facultad de Filosofía y Letras, doctora. Es suya la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a los organizadores del evento. Me parece muy importante participar y poder dialogar en este escenario. Agradezco mucho a la doctora Ludivina y a María Eugenia Flores, amiga de muchos años. Estamos en contacto en varios tipos de proyectos, en varios tipos de eventos. Agradezco mucho a las autoridades y voy a presentar entonces la propuesta ahora para exponer con ustedes y poder dialogar sobre el tema que ha mencionado la doctora María Eugenia. Para mí es un gusto estar de nuevo con esta posibilidad y este escenario importante, yo creo, muy importante para abrir el diálogo y pensar en qué es, en qué momento estamos ahora y pensar en las humanidades, ¿no? Y pensar en esa renovación que es un proceso, que es procesual que tiene que haber en las humanidades en términos de cambiar las epistemologías, ¿no? Cambiar las miradas. El título de la propuesta, del título de la conferencia, procesos semióticos discursivos, análisis desde la complejidad y la transdisciplinaridad. Entonces, los lucros analíticos, no me va a dar tiempo de hacer todo, pero yo coloqué porque, por lo menos, queda el marco, ¿no? De lo que quisiéramos hablar, pero en todo caso, vamos a introducir algunos elementos y vamos un poco más rápido en algunos y otros más despacio. En primer lugar, creo que es importante colocar las epistemologías críticas y, entre ellas, destacar la epistemología de la complejidad y de la transdisciplinaridad. En segundo lugar, yo quisiera proyectar esas epistemologías en términos del proyecto de investigación, ¿no? Desde la complejidad y la transdisciplinaridad. Vamos a quedar muy poco tiempo en eso, pero era importante articular eso. Tercero, algunos modelos transdisciplinarios, justamente para colocar cómo pensar la análisis de discursos y el campo de la ciencia del lenguaje y la semiótica a partir de la transdisciplinaridad y de la complejidad. Cuarto, categorías transdisciplinarias. La práctica semiótica discursiva, las condiciones de producción, circulación, recepción, materialidades semióticas discursivas y sujetos semióticos discursivos. Y el último va a ser más así porque no va a dar tiempo, pero en todo caso queda para dejar la inquietud a ustedes de la contradicción y la posverdad en los procesos semióticos discursivos. Entonces, el primer núcleo, las epistemologías críticas, la complejidad y la transdisciplinaridad. Ahora, nosotros creemos que es importante colocar ahora, no, es importante colocar para iniciar cómo renovar las humanidades, cómo renovar la producción de conocimiento, los procesos de conocimiento en el siglo XXI. Y creemos que es importante articular por lo menos seis epistemologías. Ahorita nosotros vamos destacar dos, pero estamos trabajando en la investigación, en un trabajo para publicar ya en un libro, me va a tardar un poco de tiempo, pero la idea es articular seis epistemologías críticas que nosotros colocamos como las epistemologías ancestrales, la epistemología de la complejidad, la epistemología de la transdisciplinaridad, la epistemología de la decolonialidad, la epistemología del sur y la epistemología materialista revisitada. Y en estas epistemologías se observan planteamientos críticos frente a las hegemónicas que posibilitan nuevos caminos para reflexionar sobre una nueva civilización, una nueva humanidad y un nuevo conocimiento. Entonces, ese es el marco, el frame, ¿no?, de la reflexión dentro de ese cuarto Congreso Internacional de Humanidades, justamente a partir de pensar las humanidades a partir de esas epistemologías críticas y aplicando ahora al campo en el que trabajamos, que es el análisis discurso y semeo de la cultura, y retomando solo dos, aunque tenemos las seis epistemologías en diálogo. Partimos de lo que implica, solo para mencionar rápidamente, lo que implica la complejidad, la transdisciplinaridad, que implicaría asumir esas dos epistemologías críticas, ¿no? implica varias rupturas. Una primera ruptura que yo siempre expongo y que es difícil, pues, porque la gente, por más que nosotros estamos colocando eso, es difícil que la gente asuma, ¿no?, esa necesidad de la ruptura de las fronteras entre las ciencias sociales. Quiero decir que la postura de la complejidad y la transdisciplinaridad implican tres tipos de ruptura, fundamentalmente. La primera, de las ciencias sociales, pierde pertenencia las separaciones entre la antropología, la historia, la sociología, la política y otras disciplinas. En segundo lugar, una ruptura de las ciencias naturales, pierde pertenencia las fronteras entre la física, la química, la biología, la genética y otras. Y la ruptura epistemológica más fuerte de las ciencias naturales, que es el continuo y la ruptura de las fronteras entre las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias cuantitativas, las ciencias... ¿Me están viendo? ¿Aló? ¿Aló? Las ciencias cuantitativas y las ciencias artísticas, lo que implica un desafío importante para repensar el conocimiento desde un continuo complejo. El segundo núcleo tiene que ver con el proyecto de investigación desde la complejidad y la transdisciplinaridad. En ese segundo núcleo colocamos los puntos que debe tener un proyecto de investigación cuando se piensa en ese proyecto de investigación desde las epistemologías críticas y principalmente desde la epistemología de la complejidad y de la transdisciplinaridad en lo que nosotros formamos de los alumnos, ¿no? En primer lugar, el título y el equipo es muy sencillo, pero voy a quedar más o menos breve a hablar de este proyecto. Eso tardaría muchas horas, pero queremos nomás plantear algunos elementos que implicaría pensar un proyecto de investigación desde la complejidad y la transdisciplinaridad. Tenemos la fase exploratoria y la fase exploratoria que es la cuestión del arte, ¿no? Del estado del arte y desde la complejidad y la transdisciplinaridad implica seleccionar campos y subcampos cognitivos porque justamente cuando habíamos planteado en la otra diapositiva que la complejidad y la transdisciplinaridad implica ruptura de fronteras, implica, por lo tanto, que la investigación tiene que recurrir de acuerdo al objeto de estudio a varios campos y subcampos cognitivos, ¿no? Dependiendo del objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, no es solo el campo de las ciencias antropológicas o solo el campo de la política o solo el campo de la sociología, sino que hay que hacer un diálogo cognitivo que es una categoría de Edgar Morin y de Bacarabin Colesco, un diálogo cognitivo muy importante para la construcción de la investigación. El punto del objeto de estudio también implica que el objeto de estudio que algunos llaman tema o tópico de la investigación, nosotros planteamos el objeto de estudio porque es una construcción en donde se proyectan los campos y subcampos cognitivos. Quiero decir que no es el tema de investigación o el tópico de investigación clásico, ¿no? con lo cual estamos acostumbrados, sino que el objeto de estudio es una construcción. Si nosotros tenemos, por ejemplo, seleccionamos para una investigación cuatro campos cognitivos de las ciencias sociales o de las ciencias sociales con las ciencias naturales y también entre las ciencias artísticas, por ejemplo, con el arte, implicaría que el objeto de estudio en el objeto de estudio se proyectan los campos de subcampos y se proyectan como ejes teóricos y rutas analíticas. De ahí que el objeto de estudio es una construcción teórico-metodológica en donde se proyectan las epistemologías. Y el objeto de estudio es el que orienta o el que conduce a las preguntas de investigación que algunos llaman problemáticas de investigación. Las problemáticas de investigación desde la complejidad y la transdisciplinariedad son problemáticas y preguntas de niveles diferentes de cuando uno analiza solo un campo, ¿no? Cuando son varios campos, las preguntas de investigación o problemáticas de investigación tienen que ver con eso. Los objetivos de investigación también tienen que ver con la complejidad y la transdisciplinariedad, la justificación del universo de la investigación y en los planteamientos teóricos-metodológicos también es importante la proyección de los campos y subcampos cognitivos porque entonces ya no es el marco teórico clásico. Son planteamientos teóricos-metodológicos de niveles en donde se proyectan todos los campos y subcampos seleccionados en la fase exploratoria. Las hipóteses de investigación también son complejas, tienen que ver con las preguntas de investigación, con las problemáticas, por lo tanto, las hipóteses son respuestas tentativas a la pregunta y la metodología y la metodología y técnicas de investigación también cambian totalmente porque son metodologías y técnicas articuladas a las epistemologías críticas que colocamos a ustedes. La lógica de exposición o índice del capitulado, el cronograma, la bibliografía, es una bibliografía de la complejidad y la transdisciplinariedad, el presupuesto del problema del dinero, de lo que se va a gastar y un elemento muy importante en la complejidad y la transdisciplinariedad y en otras investigaciones también son los resultados y aplicaciones concretas de la investigación. Entonces, ese sería un poco un comentario muy general que no nos da tiempo para plantear qué sería un proyecto de investigación desde la complejidad y la transdisciplinariedad, pero nosotros después podemos pasar, si les interesa, el modelo completo. El tercer núcleo son los modelos transdisciplinarios. Entonces, a partir de las epistemologías críticas y seleccionando en ese momento solo las dos que son la transdisciplinariedad y la recursividad con la complejidad, nosotros tenemos un tercer núcleo que vamos a presentar y que están desarrollados en el libro de debate Seu Lectoría que planteó la doctora María Eugenia, que justamente es un libro que logró tener dos premios justamente porque ahí tenemos los modelos y las categorías transdisciplinarias y creo que es uno de los primeros y únicos, creo, y algunos, hay otros libros ya que usan modelos, pero creo que el primero que planteó epistemológicamente modelos y categorías transdisciplinarias. El debate Seu Lectoría. Entonces, el modelo transdisciplinario, por ejemplo, que colocamos en el capítulo dos de este libro, tiene que ver con cómo pensar de manera, cómo ir de la disciplina a la interdisciplina a la transdisciplina. O sea, porque podemos hacer un diálogo, ¿no? Y estamos reflexionando sobre el campo de la ciencia de lenguaje donde ubicamos el análisis discurso y la semiótica de la cultura, lo que vemos es que en este macro campo de la ciencia de lenguaje que implica lo verbal, lo paraverbal y lo no verbal, en principio hay tres movimientos importantes epistemológicos. Al inicio del siglo tenemos las disciplinas de la semiótica de la lingüística y cambios en esas disciplinas cuando van partiendo de inicio del siglo XX y ya a mediados del siglo XX ya tenemos avances, avances muy importantes, por ejemplo, en la semiótica del signo con Peirce y Saussure pasamos en la década de 50 y 60 a la semiótica de la narrativa o la semiótica también visual con Roland Bartho Humberto Entonces, del signo pasamos a la narrativa al cine al teatro y danza obretos con bodriar y semiótica del espacio y también al opos visual que después algunos llaman que es la semiótica cibernética y de lo invisible que sería otra y la lingüística tenemos la lingüística de la lengua, la lingüística del texto, la lingüística cognitiva y la lingüística computacional. Después aparece en la década de 60 junto con los desarrollos disciplinarios aparece la interdisciplina y la interdisciplinaridad también tuvo un gran problema de discusión con las disciplinas en la década de 60 cuando empezó la interdisciplina tenemos dos grados de interdisciplina y ahora ya la interdisciplinaridad en varios campos como de la literatura de la antropología de la política de la sociología de la misma psicología son la interdisciplina ya es clase obligatoria de la reflexión interdisciplinaria y en este caso el primer grado y el segundo grado no podemos parar ahora y en el campo de la ciencia de lenguaje lo que tenemos son movimientos de la transdisciplinaridad que en ese campo nosotros colocamos dentro de dos áreas importantes dos campos importantes que se articulan y dialogan y es lo que es hacemos en esos modelos que es el análisis de discurso y la semiótica de la cultura de Jury Lotto que va a ser festejado o menariado en febrero de 2022 en un congreso internacional donde vamos a estar en febrero de 2022 en Estonia la transdisciplinaridad en el macro campo de la ciencia de lenguaje hemos construido la relación entre esos dos campos después tenemos en el libro de debate ciego-rectoría el modelo semiótico discursivo transdisciplinario después categorías transdisciplinarias ese modelo es construido justamente a partir de asumir las epistemologías en ese momento de la complejidad y de la transdisciplinaridad y a posteriori colocando las otras epistemologías que le habíamos dicho a ustedes y el modelo semiótico discursivo transdisciplinario implica justamente el diálogo de varios erros teóricos metodológicos y el diálogo con varias tendencias o sea que aquí lo que colocamos en ese modelo es un ejemplo de la convergencia y del diálogo que tiene que haber en ese modelo entonces lo que vemos en ese modelo semiótico discursivo transdisciplinario vemos cinco erros y ese modelo permite desplegar otros modelos por eso es un modelo como decir matricial como una matriz de reflexión entonces nosotros planteamos cinco ejes no vamos a leer todo porque después vamos a retomar algunos en las otras diapositivas pero en principio tenemos el primer ego de la tipología de los discursos de la semiosis y los criterios tipológicos quiere decir que desde la transdisciplinaridad y la complejidad uno siempre debe partir de plantear lo que es la tipología ahorita no podemos parar mucho en eso y ni ni las categorías pero después se puede retomar eso con la lectura del debate seo y lectoría donde está desarrollado en detalle ese modelo pero lo interesante es que la tipología es una tipología analítica no descriptiva y una tipología que implica una sumatoria de varios elementos con los cuales uno puede clasificar tanto los discursos como la semiótica después del segundo elemento muy importante a partir de la complejidad de la transdisciplinaridad es el análisis de las condiciones de producción circulación de excepción que viene de la escuela francesa porque nosotros ampliamos a partir de la complejidad y de la transdisciplinaridad y ahí hay otra propuesta que después vamos a ver en otro momento y a ver si nos da tiempo el tercer eje teórico es materialidades semiótico discursivas que son tres que también vamos a ver más adelante el cuarto eje son los funcionamientos semiótico discursivos y el quinto eje es la producción y reproducción de sentido semiótico discursivo en donde nosotros planteamos a partir de la complejidad y de la transdisciplinaridad que el sentido que algunos llaman significado no quiere decir no solo no solo se reduce a la semántica no no solo se reduce a la semántica sino que el sentido tiene que ver con todo lo que es la ideología la formación ideológica con el poder con varios otros otros funcionamientos de la denotación connotación el implícito es mucho más amplio que la pura semántica de la palabra o la semántica lingüística y tiene que ver incluso el sentido con la semántica cognitiva ligada al discurso y a la semiótica entonces el planteamiento de sentido es un planteamiento donde nosotros en el libro definimos de la manera de la complejidad y de la transdisciplinaridad entonces ahora vamos a desarrollar algunas partes de este modelo en el cuarto núcleo tenemos las categorías transdisciplinarias la práctica semiótico discursiva las condiciones de producción circulación recepción las materialidades o sea algunos elementos que están en el modelo vamos retomar de manera más concreta en el cuarto núcleo y los sujetos semióticos discursivos en primer lugar para pensar el campo de la análisis discursos de la semiótica en general de la semiótica de la cultura y la semiótica visual nosotros colocamos seis elementos o seis ejes teóricos y rutas analíticas que se despliegan en el en ese texto que tenemos y que ahora estamos resumiendo de manera bastante breve no más con la idea de decir a ustedes que en el siglo XXI necesariamente tenemos la obligación creo la necesidad de romper las fronteras que teníamos en relación a la lingüística de romper las fronteras que teníamos de los análisis estructuralistas y de romper todas las fronteras que existían entre las ciencias sociales y las ciencias naturales y las ciencias exactas y las ciencias artísticas además de integrar también la filosofía y la religión y la espiritualidad en fin varios otros aspectos del ser ¿no? y del sujeto humano como una una unidad tan compleja entonces las seis problemáticas del campo de la análisis discurso desde la semiótica de la cultura en general y visual tenemos primero a partir de las por la idea de la convergencia a partir de las diferencias tendencias desarrolladas en las ciencias del lenguaje de la análisis discurso de la semiótica de la cultura para llegar a la práctica semiótico discursiva después las condiciones de producción de circulación de recepción semiótico discursivas que habíamos colocado como un R el otro R las materialidades y los funcionamientos semióticos discursivos el otro los sujetos semióticos discursivos desde la complejidad y la principionalidad el quinto los procesos de producción de los sentidos que habíamos comentado y también que habíamos comentado el sexto los criterios de clasificación o de de cómo clasificar o dar los tipos y subtipos de las prácticas semióticas discursivas entonces ese es el marco de cómo repensar el campo de análisis discursos de la semiótica desde la complejidad y la principionalidad y también después ampliamos con las otras epistemologías críticas que mencionamos al inicio entonces paramos y vamos a parar un ratito no más en la práctica semiótico discursiva para definir de manera transdisciplinaria esa categoría en la investigación que hicimos de doctorado ya tenemos 21 años que terminamos esa investigación aunque nos titulamos en 2002 pero tenemos 21 años que hicimos la investigación de debate sea o lectoría para llegar a esa categoría transdisciplinaria de prácticas semióticas discursivas tuvimos que pasar por la construcción de las categorías de lenguaje de la categoría de discurso de la categoría de texto ¿no? y de la categoría mismo de semiótica entonces fue una trayectoria analítica que hicimos en el libro y después seleccionamos algunas premisas para construir la categoría premisas que vienen de varios campos cognitivos que están en el campo de la ciencia de lenguaje entonces agarramos tanto de la lenguaje textual del modelo textual como del modelo lingüístico y como de la análisis de discurso y de Jury Lockman entonces es una categoría transdisciplinaria que tiene 11 premisas y aquí es importante hacer un comentario ¿no? no a pd página al lado de la página que es un comentario en donde planteamos que que todo lo que se construye desde la complejidad y la transdisciplinariedad son construcciones que quedan abiertas por lo tanto no en la práctica semiótica exclusiva y dependiendo de la investigación se puede introducir otro tipo de premisa por supuesto que se puede introducir otro tipo de premisa entonces tenemos en primer lugar como es una categoría importante de anclar de la reflexión de la complejidad y de la transdisciplinariedad vamos a leer más o menos esa articulación que dijimos que hicimos desde la lingüística a la lingüística textual al análisis de discurso francés y a Jury Lockman primero primero es un conjunto transoracional con reglas sintáticas semánticas y pragmáticas que vienen tanto de la lingüística como de la pragmática segundo es un conjunto transoracional con reglas de cohesión y de coherencia eso viene eso viene de la lingüística textual alemana tercer punto está relacionada con condiciones de producción circulación recepción esa es la premisa de Michel Pechet de la escuela francesa de análisis de discurso la cuarta es una práctica donde emergen varias materialidades y funcionamientos también de la escuela francesa de análisis de discurso con la influencia de Foucault después en la quinta dejamos la escuela francesa y vamos a la postura o la propuesta de Jury Lockman de la semiótica de la cultura y planteamos que esa práctica semiótica discursiva es un dispositivo de la memoria de la cultura es generadora de sentido es heterogénea y políglota soporte y reproductor de lo simbólico materializa los cambios sociocultural histórico políticos y en la décima volvemos a la escuela francesa de análisis de discurso en la décima y la décima primera es una práctica sociocultural histórico política ritualizada y regulada por instituciones de todos los tipos y por lo no institucional y once es una práctica subjetiva polifónica que es una categoría que viene de Bartín y que assume Oswaldo Co ya que la subjetividad constituye una dimensión ineludible en cualquier producción semiótica discursiva comunicativa frente a otras prácticas socioculturales las prácticas semiótico discursivas tienen las siguientes peculiaridades están antes durante y después de cualquier otra práctica producen y reproducen y transforman la vida sociocultural histórico política tienen una función performativa porque es una práctica pueden generar procesos de resistencia de lucha contra la dominación y entre las prácticas semiótica discursiva y las otras prácticas se pueden analizar dos tipos de contradicción la contradicción existente entre las prácticas comunicativas y las no comunicativas que sería lo extra discursivo y las segundas son las que se producen en el interior de las prácticas comunicativas lo intradiscursivo y las condiciones de producción circulación de excepción tenemos ocho propuestas no da para leer todas porque quiero que pasen las diapositivas para que queden dentro del video tenemos la condición de posibilidad de Pechet de Foucault perdón después tenemos de Michel Pechet con varios autores la formación imaginaria la de Regine Louvain que acaba de fallecer una pena con tanta producción Verón también que se falleció Jean-Pierre Faye la intertextualidad de Cristeva intersemiosis y la situación son ocho propuestas que nosotros graficamos así yendo de lo más macro a lo más micro que implicaría que el análisis de discurso y la semiótica de la cultura y la semiótica visual en general los análisis desde la complejidad a la transdisciplinaridad y la influencia de la escuela francesa todo debe ser analizado a partir por lo menos de las condiciones de producción en donde planteamos ocho propuestas que uno puede seleccionar tres o cuatro las materialidades semiótica discursivas son trece aquí está el modelo diagramático de diagrama visual y por supuesto también se puede ampliar esas tres materialidades quiere decir que aquí la propuesta de una arquitectura de materialidades semiótica discursivas que viene de la escuela francesa y con influencia también de Foucault lo que vemos es que salimos del signo y vamos a otras dimensiones a otras materialidades cuando el mismo Foucault y Pérez dijeron la lengua no es la única materialidad del discurso hay otras materialidades en la arquitectura del sentido del discurso de la semiótica y en ese sentido en estos términos es que la construcción transdisciplinaria implica redefinir cada materialidad y sus funcionamientos o sea cada materialidad como la ideología que está usada en varias investigaciones tiene que ser definida de manera transdisciplinaria así como el conocimiento así como la historia la cultura lo estético tiene que ser redefinido desde la transdisciplinariedad y los sujetos semióticos discursivos desde la complejidad y la transdisciplinariedad también implican una trayectoria muy importante de construcción transdisciplinaria que pasamos de la categoría sencilla del sujeto como individuo o persona a una categoría de sujeto transdimensional de la escuela francesa en donde también impacta de manera importante la complejidad de Eric Morin el sujeto complejo y de la transdisciplinariedad de Nicolesco el sujeto transdisciplinario una problemática de la subjetividad por lo tanto atraviesa múltiples dimensiones cognitivas como las siguientes que están ahí no podemos leer todas tiene que ver con la filosofía epistemología ciencias sociales en fin no podemos leer todas la transmisionalidad del sujeto complejo implica que el sujeto es una arquitectura compleja contradictoria transdisciplinaria que implica trabajar en esos varios niveles pues de realidad las competencias del sujeto discursivo semiótico discursivo y que queremos parar un poquito en eso que la propuesta que hemos visto de la escuela francesa de lo transdimensional y de la propuesta de Morin de Nicolesco y que incluso llega a la propuesta de la trans subjetividad tenemos una posición subjetiva que es la posición idealista y una posición objetiva que es la posición materialista en donde hay un contraste absoluto en principio pero que desde la compleidad y la transdisciplinaridad nosotros colocamos en diálogo un diálogo de ese sujeto complejo transdisciplinario que somos un sujeto complejo en donde lo que en principio está condicionando la subjetividad esa posición es la posición objetiva pero que la posición subjetiva no desaparece sino que está condicionada por la posición objetiva el sujeto es colectivo es pasivo es sociocultural histórico está sujetado no es libre es soporte de sentido es contradictorio y es inconsciente yo siempre digo cuando planteo eso en las clases o en conferencias que para los sujetos no es nada agradable aceptar eso aceptar que que son que son esa cosa esa ese maquillaje o esa esa máscara tan complicada y compleja que es la posición materialista del sujeto sino que para nosotros es más bonito aceptar de lado izquierdo la posición subjetiva que es decir que somos individuales somos activos tenemos una dimensión psicológica somos autónomos libres somos origen de sentido somos coherentes y conscientes eso sí hasta la década de 70 hasta la psicología resbalaba en eso era una posición totalmente idealista del sujeto una posición en donde el sujeto ponía sus maquillajes no frente al espejo simbólico y el sujeto se perdía pues en lo que creía que era pero que nunca fue y nunca será entonces lo que planteamos desde la complejidad y la transdisciplinariedad es justamente la convergencia de la posición materialista con la posición idealista ahí está la posición de Edgar Morin donde plantea lo que colocamos de sujeto complejo abajo una relación recursiva de homo sapiens homo demens homo faber homo ludens homo económicos homo consumans homo empíricos homo imaginarios homo prosaicos homo poéticos y otro homo otros tipos de sujetos y donde tenemos una recursividad horizontal vertical y diagonal es esa arquitectura transdimensional de sujeto que uno propone para analizar cualquier tipo de sujeto en las investigaciones el sujeto semi-autodiscursivo pero también en otros tipos de investigaciones es importante pensar en la subjetividad desde esos niveles ¿no? es una arquitectura y una transdimensionalidad eso es importante ahí está por ejemplo el diagrama recursivo del homo complexus y lo que acabamos de ver con ustedes y esa transdimensionalidad supone un continuo recursivo y movimiento horizontal vertical transversal y esta sumatória contradictoria se sintetiza en el homo complexus transdisciplinario con algunas características recursivas que son antagónicas y complementarias al mismo tiempo quiere decir que la transdimensionalidad subjetiva implica la contradicción versus la coherencia la incertidumbre versus la certidumbre la inestabilidad versus la estabilidad lo efímero versus lo continuo y la autocrítica versus la crítica eso implicaría una reflexión desde la complejidad de la transdimensionalidad sobre el sujeto las ataduras subjetivas siempre yo coloco porque justamente a partir de la posición de de la posición objetiva o materialista del sujeto el sujeto la libertad del sujeto es una falacia pues pero podemos ser libres los sujetos colectivos los sujetos como movimientos sociales siempre luchan por la libertad y por la justicia pero hay ataduras fuertísimas y estas son las ataduras que me parece importante colocar siempre para que nosotros como sujetos tengamos la consciencia de que hay amarres estamos amarrados estamos encadenados tenemos la atadura ideológica la atadura del poder del deseo del inconsciente y lo emocional y ahora también tenemos una atadura digital faltaría colocar ahora en el diagrama y ese diagrama visual y esa en esa imagen una atadura digital que comentamos con el algoritmo o sea la atadura digital es una atadura que está sobre las otras es el algoritmo que está dominando y nos está vigilando continuamente desde cualquier dispositivo celular todos los tipos de plataformas todos los tipos tenemos un algoritmo de dominación y de vigilancia esa atadura subjetiva que tenemos de la internet es una atadura que tenemos que añadir aquí y es una atadura que es vamos a decir el desafío que tienen actualmente las reflexiones de la de ese congreso de cuatro congresos de humanidad internacional para pensar cómo repensar la civilización y la humanidad y para romper las ataduras esos encadenamientos complicadísimos y actualmente el mayor encadenamiento que es la atadura digital a partir de los algoritmos que ese es un desafío realmente terrible terrible porque atrás está el poder un poder salvaje y destructivo el quinto núcleo la contradicción la posverdad en los procesos semióticos exclusivos digitales vamos a pasar de manera un poquito rápida porque solo tenemos cinco minutos para terminar la contradicción se presenta de dos maneras en los procesos comunicativos discursivos semióticos la contradicción siempre existe entre lo decir entre decir y el hacer entre los sujetos la contradicción en las comunicaciones en las interacciones comunicativas comunicativas difíciles de controlar son contradicciones producidas por las formaciones ideológicas que generan las formaciones discursivas y estas las formaciones imaginarias por lo tanto lo que está funcionando en este reto son varias formaciones ideológicas que son contradictorias y como los sujetos están condicionados por las formaciones ideológicas en sus discursos hay siempre la contradicción de alguna manera hay contradicción de manera consciente a veces pero en general son inconscientes y eso viene a partir de la existencia de varias ideologías que conduce a una heterogeneidad contraditoria que es una presencia inevitable de la contradicción en todas las prácticas socioculturales histórico políticas semióticas discursivas comunicativas entonces aquí tenemos un problema de que como el sujeto puede escapar de la contradicción en todas sus prácticas ya que continuamente están operando formaciones ideológicas discursivas formaciones imaginarias los otros productores y receptores de las prácticas semióticas discursivas comunicativas están siempre sometidos a las contradicciones originadas por la heterogeneidad de las ideologías en contradicción lo que se materializa en las formaciones discursivas e imaginarias esa posición invisible a partir de las ataduras que colocamos de los sujetos y una contradicción entre decir el hacer y la contradicción al interior mismo de los procesos comunicativos sin embargo a partir de las relaciones recursivas de los sujetos podemos plantear que pueden superar las contradicciones en mayor o menor grado con esa posibilidad las contradicciones pueden también ser superadas con el desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico constante la posverdad en la comunicación digital también trabajamos mucho eso en algunas ponencias el concepto de posverdad que es fake news que todo el mundo conoce implica la generación de una extraña credibilidad en los medios de comunicación digitales en los cuales la verdad está casi siempre ausente por lo tanto el algoritmo produce burbujas de la posverdad de la mentira que envuelve el mundo contemporáneo y tiene una fuerza hasta el momento indomable la posverdad como fenómeno sociocultural histórico político económico siempre existió ligada al poder en este momento su emergencia adquiere matices peligrosos por las redes sociales en este mundo hiperconectado en donde se descentraliza el poder para tornar ubico confuso sin límites características del mundo digital de la cultura digital la posverdad por lo tanto tiene un funcionamiento complejo en la cibercultura que genera el cibertempo el ciberespacio y el ciberantrópico que es el sujeto digital y la hiperrealidad un panorama muy complejo que se abre en el siglo XX abajo las condiciones de producción de circulación de excepción propicían la victoria de la posverdad sobre la verdad integra dos problemáticas importantes que articulan lo cognitivo racional que cede ese lugar a lo cognitivo emocional en las subjetividades y las redes que atrapan con violencia simbólica a los sujetos hiperconectados desafíos importantes del mundo digital solo para que quede la diapositiva y en ese escenario catastrófico la verdad queda obsoleta frente a toda la especulación y la manipulación llevada a su máxima potencia por la posverdad en las comunicaciones de los medios digitales los horizontes quedan oscurecidos nebulosos por la victoria de la imperialidad de lo impredecible de la incertidumbre dimensiones que son analizadas por la complejidad y la transdisciplinaridad desafíos importantes para todo el campo de la ciencia de lenguaje para todo el campo del proceso cognitivo para todos los campos que tienen que ver con el sujeto con el ser humano con la biodiversidad con el planeta con el mundo cómo salvar a los sujetos de esas manipulaciones comunicativas muchas gracias muchas gracias doctora Julieta Haydar pues como siempre sus participaciones nos dejan tarea y tarea de lectura verdad yo recojo aquí algunos comentarios sobre su trabajo y también por supuesto abrimos la sesión de interacción con el público que fuera tan amable de escribir ahí en su chat las las preguntas verdad o los comentarios y aquí este nuestros compañeros que tengo que agradecerles encarecidamente al equipo de soporte técnico de la facultad de filosofía y letras que ha hecho un excelente trabajo en este congreso hacer tres salas simultáneas este con más de 75 ponencias más de diez mesas temáticas dos conversatorios y tres conferencias internacionales no es cualquier cosa entonces mi reconocimiento para ellos y para todos los participantes que han hecho también la doctora Julieta Jaidar lo sabe un doble esfuerzo porque han entrado a este congreso con su texto escrito en su versión semifinal verdad ya hicimos la primera ronda de arbitrajes estamos esperando la segunda que nos dará este la postproducción editorial bien yo recogería de lo que nos han mostrado Julieta pues la aspiración tan tan alta que nos pones a a considerar la transdisciplinariedad como una posibilidad de acercamiento hologramático a nuestros objetos de estudio verdad este obviamente esto implica leer leer y leer pero sobre todo abrir la perspectiva a saber que estamos trabajando con una realidad compleja con un sujeto complejo y que está como lo decías tú muy bien en tu charla cruzado por numerosas ideologías cohesionado y ubicado en distintos planos semiótico discursivos a la vez si hablamos de discurso pero yo creo que en cualquier ciencia esto se va volviendo una emergencia porque las humanidades y las ciencias sociales precisamente están vinculadas con el hombre y la sociedad y eso no permanece ni hay fórmulas matemáticas precisas me llama sobre todo la atención el asunto de las lo que nos llamas de la dialéctica como un recurso que nos puede facilitar ya no solo la interacción entre los sujetos sino entre las mismas disciplinas que estudian al sujeto a la realidad social y que el investigador tendría que poner a dialogar tendría que conseguir esas interfaces o puntos de contacto entre ellas y bueno qué decir de este concepto que nos has destacado que es la contradicción ¿verdad? la contradicción que sin embargo lo dice Yuri Lodman es también una fuente de conocimiento porque al revisar este tipo de antagonismos que se viven en cada una de las facetas de las humanidades de las ciencias sociales pues nos llevan precisamente a ver cuáles son cuál es la interacción o la dialéctica entre los factores que estamos estudiando y bueno finalmente también nos has hablado de la posverdad ya nos has acompañado en algunas publicaciones en tu conferencia pasada hablabas de la posverdad y este y bueno pues se vuelve una emergencia ¿no? de dada la la interacción virtual que ahora nosotros este estamos intensificando si siempre existía como bien dices tú creo que ahorita la mirada en las redes nos plantea enormes retos bien Stephanie no sé si tiene usted preguntas que pasarme en el en el chat y mientras me las pasa yo quisiera este que fuera usted tan amable doctora Haida ok que fuera usted tan amable de comentarnos un poquito más sobre el el asunto o sea la necesidad ¿por qué el investigador se ve se ve orillado? ¿cuál tendría que ser el perfil del investigador que accede a la transdisciplinariedad? porque no todos los investigadores lo son nosotros que trabajamos en la investigación nos damos cuenta ¿por qué la necesidad de esta transdisciplinariedad? aunque ya toda la conferencia lo fundamentó quisiéramos por ejemplo para nuestros jóvenes tesistas que están ahorita conectados nuestros estudiantes ¿verdad? que andan buscando su camino para obtener el grado ¿por qué es necesario? ¿cómo tendríamos que posicionarnos frente al objeto de estudio a pesar de todo que ya nos lo dijo en la conferencia? en palabras muy breves para nuestros estudiantes ¿qué se necesita para acceder a la transdisciplinariedad? bueno en principio está muy bien el comentario en principio yo creo que tiene que haber para acceder tiene que haber un equipo de profesores que ayuden ¿verdad? en las diferentes carreras a que los colegas estudiantes a los estudiantes que tengan hacer la tesis que puedan conocer la epistemología de la transdisciplinariedad y de la complejidad ¿no? por eso yo puse los puntos de proyecto de investigación porque ellos están estudiando tienen que formarse académicamente y puse los puntos de proyecto de investigación comentando algunos que son diferentes del proyecto de investigación clásico porque la aproximación quiere decir que hay que como tú dices hay que leer mucho pero también tiene que tener la posición de apertura de apertura por ejemplo si tú vas a estudiar literatura tú no puedes decir yo voy a estudiar la literatura solo literatura sino que desde la complejidad desde la complejidad la literatura tiene que estar ligada a la sociología a la ideología a ver los modelos a las condiciones de producción del tipo de literatura ¿no? porque es una posición artística entonces ¿qué es el arte? redefinir el arte redefinir la estética toda esa posición que es necesaria porque el objeto de estudio tiene que ser complejo no puede ser simplista y simplificado como decía Edgar Morin el paradigma de la simplicidad que existía antes implicaría siempre el objeto de estudio complejo la convergencia y el diálogo de varios campos cognitivos ¿no? para el arte para aprender el arte la literatura no puede encerrarse en la literatura imanente ni estructuralista ni solo análisis de contenido sino que la literatura tiene que buscar la producción de sentido y la producción de sentido no se agota solo en el análisis parafrástico de literatura o análisis de contenido tiene que ir a la ideología a los modelos sociocríticos hay varios tipos de modelos que van de la interdisciplina y articular y convergir vamos a la transdisciplina y también analiza uno el discurso político más todavía ningún discurso político puede ser analizado sin ir a la sociología a la política a la economía teorías de poder a la ideología en fin varios tipos de campo pero igual ocurriría Julieta con el discurso histórico con el discurso educativo educativo igual todo tipo de discurso también la semiótica la semiótica de la cultura de alguna manera Yuri Lothman transita de la interdisciplina a la transdisciplina en sus últimos textos y en donde él va de la análisis de la cultura y plantea la semiósfera como la análisis de toda la cultura entonces en ese sentido es transdisciplinario la postura de la semiótica de la cultura y la semiótica visual por ejemplo ¿cómo voy a trabajar lo visual solo a partir de 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 Humberto Eco no lo visual tiene que ser trabajado a partir de Eco Roland Barthes Perse el grupo Mi de Bélgica otros el mismo catalán o sea hay un montón de análisis que llevan a poder analizar lo visual de manera compleja en el siglo 21 tenemos las herramientas así como el algoritmo nos ataca y nos invade nos invade de manera asustadora de igual manera el mundo cibernético digital nos permite entrar con miles de libros y tenerlos gratis en ese sentido el conocimiento de la complejidad y de la transdisciplinariedad está en la mano está en la mano ¿no? Muy bien muchas gracias Julieta aquí nos toca ya cerrar porque precisamente tú tienes que moderar una mesa a las cuatro en el en otro en otra sala en una sala de Zoom pero hay comentarios aquí en el chat entre ellos el hijo el de Oscar Treviño que que amigo de nosotros que dice bien dijo en algún momento la doctora Julieta Haidar con un principio ético y de humildad académica esta apertura es saber que no lo sabemos y estar abiertos a leer lo que otros colegas en otras áreas disciplinares están haciendo esta supremacía de las disciplinas es de los tiempos de los que nos formamos antes en la actualidad no hay no hay supremacía hay necesidad de diálogo y dice Oscar agrego en constante diálogo en una dialéctica de trabajo y responsabilidad entre las semiosfera académica de la cual tú siempre nos has dado ejemplo Julieta a los que fuimos formados por ti y a los que tratamos de continuar tu trabajo bien de parte de la maestra en ciencias Ludivina Cantú que precisamente está cumpliendo con otras de las obligaciones de su cargo lamento mucho no estar aquí para darte la bienvenida pero ella sabe como tú que siempre están abiertas las puertas de nuestra escuela que nos has formado aunque no sepas indirectamente a muchos sigues formando a nuestros estudiantes y bueno agradecemos mucho la generosidad de compartirnos tu modelo de trabajo de más de 30 años que nos has expuesto aquí y que está en el libro debate seurectoría que está gratis que se puede bajar de internet y que usamos en nuestras clases de análisis del discurso los muchachos ya lo conocen algunos tesistas también lo conocen y los manejan en sus tesis los invitamos entonces a seguir las huellas de la producción de la doctora Haidar a no asustarnos ante este gran reto que ella nos esboza por aquí porque la verdad que es un placer crecer en el conocimiento y bueno también los invitamos a continuar con nuestro congreso todavía tenemos para terminar este evento tenemos tres interesantes mesas que empiezan ahorita a las cuatro una que se llama discurso y semiótica acercamientos inter y transdisciplinares en investigación que presenta la Universidad Autónoma de Coahuila una que se llama en inglés nuevos acercamientos nuevas aproximaciones a la enseñanza del inglés como lengua extranjera que presentan profesores de esta facultad y otra que modera la doctora Haidar que se llama prácticas semiótico discursivas enfoques críticos desde la complejidad y la transdisciplinariedad con esos eventos cerraríamos nuestro congreso les agradecemos mucho el continuar con nosotros a la doctora habernos hecho espacio entre su agenda ahorita mismo está ya coordinando un congreso este mundial que ya tiene once meses desarrollándose y la ven incansable viene todavía a darnos la conferencia muchas gracias Julieta te mandamos un abrazo cariñoso te vemos ahorita en unos minutos en tu siguiente mesa gracias a todos que sigan disfrutando de nuestro congreso gracias y hasta luego chao que sigan disfrutando y hasta luego que sigan disfrutando Gracias por ver el video.